En los labios, cuando pones base de maquillaje ayuda a que luego el labial se fije mucho mejor y sobre todo cuando trabajas con colores tan claros como este, si quieres que se vea el color has de neutralizar el color del labio con base de maquillaje. ¡Suscríbete al canal!